La capital de los ecuatorianos se alista para recibir a miles de turistas que eligen como destino para vivir la Semana Santa. Es por esto que Quito presenta una serie de eventos para vivir en familia. Tres días de feriado podemos ir uno a la procesión de Jesús del Gran Poder, podemos ir al concierto de música sacra y nos podemos relajar haciendo una caminata en las diferentes rutas que ofrece la ciudad. Es decir, hay como hacer una mezcla entre ir a la parte religiosa y luego relajarse en la naturaleza, ir a comer rico. Entre los atractivos está la degustación de la sabrosa Fanesca que está compuesta por 12 ingredientes, además del Festival Internacional de Música Sacra. Que comenzó el 7 de abril y que continúa hasta el miércoles de Semana Santa. Hay cinco conciertos que son totalmente entrada libre. Este próximo 14 de abril se celebrará el Domingo de Ramos. Uno de los atractivos nuevos que presenta la capital es la procesión de la luz. Es una procesión nueva que se hace de noche, empieza a las seis y media de la tarde en la basílica y bajan más de mil luces de velas que se vienen en una procesión donde nos acompaña el ballet Hachigüel. Y el próximo viernes será el Viernes Santo cuando se realicen las procesiones, tanto en el centro como en el sur de la capital. Y tenemos también los diablos en el desfile de los diablos, en la iglesia de la Merced, en la bendición del fuego también, en Alangasí el sábado. Helen Quiñones, 24 horas.